Hola, hola. Hoy vamos a partir muy rapidito. Me acuerde que estaba en la dieta de Mortal Shell pública a partir de ayer. Ayer estuvo jugando todo el día de las odas. Así que no lo probé. Y hoy día estuve todo el día acostadito flujando, como corresponde con un buen sábado lloviendo. Y nada, por ahora me puse YouTube. Vi Mortal Shell y fue como... Uuuuh, puedo probarla. Descargué y aquí estamos. Lo único que alcancé a hacer fue a entrar al juego. Ver que corriera, ver que se escuchara. Y sería. Ahí creo que estamos con el audio. Sí, así lo veo. Así que... A sufrir. Jajajaja. Estoy con un Serap distinto porque nunca juego al computador. Así que tuve que acomodar varias cosas de forma diferente. Eh... Nah, pum. Veamos que sale. Jajaja. Esto sería... New Game, si se dan cuenta. Un minuto tenía esto porque fue lo que me moría en entrar, en ver que el control funcionara. Que estuviera saliendo el audio y todo. Eh... No. Jajaja. Entonces estoy ansioso con esta cuestión. New Game. Lo vamos a guardar aquí. Se va a borrar el progreso de un minuto. Jajaja. Y... Nah. Pantallita. Jajaja. Creo que ese fondo en vez de ser un negro podría ser una textura. Aunque esto es muy muy Dark Souls. Eh... Beyond the Girl of the Familia. A threshold demands to be crossed. The mortal shells yearn for meaning. Awaiting the claims of their true purpose. Y casi no alcanzo a terminar de leerlo. Jajaja. Hermoso. Hermoso. Uh... Les encargo en PC. Lo lindo que se. Yo no... Alcanzo a ver. Qué tan fluido está saliendo el stream. Pero... Uff. Esto... Está en High Settings. Eh... Recién probé un par de filtros que creo que traía. Eh... Opciones de efectos y cuestiones así. La primera cosa que hice. O sea, la primera configuración de probar que esto funcionara. Y había varios en Ultra. Y eso me lo dejaba lentito. Más lento que ahora. Recién no estaba tan lento. Puede ser porque ahora está streameando que... Que se vea un poco más. Uff. Este señor está muy fuerte. Lo tengo bombado en los oídos. Denme un segundito. Eh... Ah, no. Ahí está super. Super duper. Ya, vamos. Eh... Según he visto. desde que se hizo el torneo de pre-beta el día jueves aquí tenemos el primer jefecito después de esto esto más que nada, ni siquiera alcanza a hacer el tutorial veamos si mi setting stands options gameplay video si ah si, se mantuvo este en high post processing quality until rising foliage texture quality shadow quality jump jump oh y el control vibra arde babi normalmente normalmente dejo eso desactivado oh harden l2 ok what can I do with this a ver esto es ahí allá harden y que logró al endurecerme no logré nada simplemente logré que no me matara y eso marcó el progreso uh aquí está michelle y con no michelle de nombre sino que mi shell de mortal shell el nombre del juego más que se me pasara el frío me puse en el living prendí la estufa está todo bien abrigadito y como me moví harto para acomodar las cosas porque como no están de la forma en la que normalmente las uso igual el cuerpo tuvo su mínima de actividad yo no sé si vengo de aquí o vengo del otro lado r3 si funciona para lo bien círculo corre ya se mantienen los comandos del estilo souls aquí creo que el siguiente jefe me tiene que matar aquí se supone que este jefe me tiene que matar que no es un jefe en realidad es un mono tutorial para que recién empiece el juego pero voy a tratar de que no me guanchotee para experimentar con las mecánicas del juego no he dado ni siquiera un swing acabo de obtener mi primera arma lo único que podía hacer era apretar círculo recién así que sigamos oye pero el hardening no está funcionando lo apreté como 10 veces y no hizo nada oye y el hardening insisto el hardening ya hay que desbloquear porque si no queda un asqueroso ha ha ah si yo hago eso no es que bloqueen en el momento es que yo bloqueo y después de dejar el hardening ahí puedo atacar ah interesante que nos topamos acá pick up mortal token a token which targets a connection to the mortal realm familiarity ok pick up quick items no tengo quick items use quick items ah ahí está nada a la derecha mortal token veamos el inventario si hay que hacer el inventario share ah share normalmente es options estúpido Sebastián ahí está lectura use this item to reveal its effects genial ¿qué hace este item? consúmelo para ver qué es lo que hace no lo sé Rick ya puh es lo que nos queda por hacer yo creo y dónde viene el mono con el que hay que morir ya ahí obtuvimos familiarity tengo entendido que cuando llegamos al límite de la familiaridad vamos a tener como la historia completa del item y lo que tengo también la impresión porque este juego está en beta los developers no terminan un build release para esto tengo entendido también que el item mejora su caridad oh mi vida y la vida de alguien más oh 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 no muchacho ¿por qué hizo eso? ¿cómo puedo hacer un running attack? no y un jumping attack ¿cómo haría un jumping attack? ¿soul sería para adelante y alrededor? acá no tengo esa opción oye pero estoy girando estúpido estúpido no sensual el mini jefe que no de mini no tiene nada este es con el que que morí entonces oye tengo el botón del harden apretado que raro funciona muy raro eso en este juego el harden no es tan intuitivo no sé si es parte de la beta o simplemente es parte de la mecánica propia no había terminado que ahora ya había lanzado otro attack el muchacho por dios que tramposo ups no sé si no sé si este está hecho por perder me imagino no me imagino decir que alguien le ha ganado por lo general los speedrunners no le estaban ganando porque lo que hacían era morir lo más rápido posible porque estaban participando en un torneo la idea era terminar el torneo sin muerte y en el menor tiempo posible era un speedrun entonces lo que hacían era pegarle al mono para gatillar su agresividad y después se dejaban matar lo más rápido posible y con el daño que estábamos haciendo no íbamos a terminar nunca así que parece que era lo más sabio yo me imagino que cuando salga el juego oficial el derrotar a este jefe tutorial te dará algún trofé un logro me imagino es de esperarse hasta ahora encuentro un poco clunky así como media oxidada la mecánica del endurecer como que no se endurece del todo no y eso no me está como no me hace click perfectamente pero fuera de eso está entretenido se ve bonito además las texturas están palo y bueno los brillos que están saliendo también y este muchacho ah este es mi shell mi primer shell recién optó de mi arma y este es una es una concha mmm tenemos el shell tarnished seal este es el item que ocupamos para hacer parry enemy strikes interrupting their attacks the seal will also warn you of incoming un parryable strikes L1 to parry eso cambia debería ser el L2 y el L1 pal harden podré cambiar podré cambiar eso parry con el L1 hasta ahí van van igual que los souls y gain enough result from attacking enemies to activate more powerful abilities L1 la pregunta si podré cambiar la asignación de los botones options controlers parry ahí está lo puedo hacer L2 press any key L2 y harden L1 buenísimo y la habilidad que se hace con R1 y L1 tendré que probarla veamos que resulta ahora nos vamos como más lento aquí si mal no recuerdo vienen dos monitos y a darle a jugar un poquito con el parry veamos que pasa con el parry viene terrible chorizo este bueno es barrista lo sé yo lo sé enchufamos un parry al toque papá tiene timing similar a los parry o a los ripost o al a los del bloodborne parece dos de dos estamos oh weón estoy el sonido que te da junto a la vibración y el input óptico que te entregue el juego te da una experiencia muy buena de juego más adelante cuando no me estén resultando los parry me voy a ir al carajo y voy a echar unas putead yo me conozco pero por ahora mientras me están resultando puedo decir que es una grata experiencia familiarity toquemos guitarrita un rato al lado de la fogata ahí tenemos un caldito oye suena más desafinado que se supone que al usar los ítems adquirimos familiaridad veamos si lo uso de nuevo perfecto lo voy a usar diez veces al toque ah pero como mejoró sustancialmente la calidad el tipo la cagó se paró solo veamos si no se me ha roto es porque lo puedo seguir usando en The Last of Us hacían que Ellie y Joe tocaran guitarra y las notas eran las que correspondían acá son más que nada un juego bueno es igual es bien común de los souls en realidad de hecho en los souls ningún dark souls ni bloodborne los personajes mueven la boca cuando hablan así que hay como bastantes limitantes al respecto de de ese tipo de como decirlo expresiones que emiten nuestros personajes oh el sapo me saltó hubiera sido genial que los tipos tuvieran tiempo para programar bien esta parte pero ha sido un tema de tiempo este juego se ve hermoso si bien este es solo la demo han logrado bastantes cosas bonitas con las texturas las llamas tal vez en el stream no se alcanza a capturar también por un tema de mi ancho banda mi tarjeta gráfica no sé pero acá las llamas se ven bastante guapas muy sexonas y las partículas de las llamas las bracitas que salen volando también se ven muy lindas cada vez complejiza más las notas que está tocando me gusta eso definitivamente los dos parries que si enchufé van a pasar al highlight de inmediato vamos una vez más si esta cuestión vamos a llegar a 10 con esta creo que es el máximo 2, 4, 6 si es 10 oh se paró algo me tiene tengo que haber apretado en el teclado muy en el teclado en el controller muy rápidamente y recibe el input oh cambié la canción ahí hay una nota media floja cuando se esa seguramente esa nota la va a mejorar después vamos solo faltan solo faltan 3 puede que no sea muy entretenido pero quiero llegar al máximo en familiaridad con el instrumento vamos hasta que lo toquemos 7 perdón 8 ahora vamos con la 9 hermoso casi le está agregando voces a la nota pero está haciendo más como el ritmo con ciertas acentuaciones no más está mucho más lindo que lo que empezó sonando como súper desafinado incluso ya vamos y una vez más para llegar al máximo de familiaridad con el instrumento o item mejor dicho maxeado hermoso claro ahora las notas sonan clavaditas afinadas no hay rasgueo entremedio no hay como clankiness no hay así como que está haciendo el rasgueo mientras está moviendo los dedos de posición y la nota suena media buen ejemplo de como van a ir mejorando los items a medida que uno los va usando tengo un sapo en la pata que no es lo mismo que tengo una serpiente en mi bota pero parecido ya enough ahora es hora de morir pues si aquí viene creo que el primer mini jefe que viene es un mini jefe bien rápido hola amigo si te pude targetar así que tu eres enemigo ah 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 no no papá a ver que fue eso que falta de respeto oh fallé el parry miserablemente y mi stamina como va ups si uh allá viene un mono grande cresta no quiero pelear con el jefe mientras este mono chico acá también pero parece que no me ha quedado otra opción oh que son rotos oye pero mi mono no está girando gira muchacho ah no tengo stamina y creo que voy a morir porque no tengo items para curarme y ahí hay otro de esos mismos pero aquí hay un item ya familiarity acquired como en esto ahí spectral token no sé que hace no sé que hice con eso oh oh están los dos ahí había un item en el piso por dios y yo sé que el jefe viene ahí adentro jajaja mmm mmm que hacer que hacer oh oye estoy apretando harden por qué no por qué no funcionó harden que raro oye pero no termina ni de hacer el ataque y está haciendo el siguiente ups el dash no funciona o sea el roll el roll se hace con apretar el círculo y luego volver a apretar el círculo jaja morí ya mi primera muerte buena felipe jugón está complicado el juego el roll no es como en los souls que apretáis una vez el botón del círculo tenéis que apretar dos veces la primera es en dash al estilo el blood burn y cuando lo apretas el segundo tienes que dejarlo presionado más encima y recién ahí empieza la animación del roll entonces al fin y al cabo esto te compromete mucho más en términos de la animación mira por ejemplo ese es un dash y ese es un roll bueno ni siquiera ahí lo hizo es mucho más largo el tiempo que se demora porque primero hace el dash y después hace el roll no es como que tú hagas el roll inmediatamente entonces los iFrames que podrías obtener de un roll no los vas a obtener de inmediato entonces todo lo que hemos aprendido en todos estos años jugando souls vale yuyo hay que reacondicionarse a los iFrames de este juego va a estar difícil no digo que no va a estar difícil ya muchachos venga amigo amigo ey ey si ey tú muchacho triste ven que juega fue eso ah había una trampa ahí y por algún motivo el enemigo se salió de la trampa pero yo quedé en ella ay ahora viene el otro y hago un R2 cargado si si hago R2 cargado oye y el Harden se lo pasó por donde tengo más si tengo uno más el Harden se lo pasó por donde quiso que raro Harden es una de las técnicas nuevas del juego Felipe es estabilidad endurecer funciona por un tiempo puede bloquear un ataque o resistir mejor dicho un ataque es como casi poise pero no es poise porque no puedes atacar después de que haces el ataque puedes atacar ahí viene caminando ese one yo creo que voy a tener que enfrentarlo así como con mucha calma no más porque más encima había uno chico caminando como por allá así que voy a dejar que este ups no lo puedo tarjetar todavía voy a dejar que ese muchacho se acerque pero está haciendo un gallina porque está esperando a que me vea el de acá para venir los dos juntos son muy pussy ya pues si recién me persiguieron todo el camino que les pasa ahora claro tenían que venir son muy como la corneta estúpida ya veamos que consigo con harden yo creo que es mi única opción ahora cuando algo pase en el mundo yo no puedo aplicar harden inmediatamente yo tengo que como aplicar primero harden y después va a pasar algo si yo aprieto harden cuando me están pegando no funciona si lo aprieto antes de que me peguen tampoco tiene que ser como muy 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 elegido el momento en el que tu aplicas harden para que no haya ningún otro input de por medio ni interacción con tu personaje para que harden funcione por ejemplo ahí yo estoy apretando harden desde que apreté el primer golpe sigo apretando harden pero todavía no se activa ahí quise hacer un target lock pero no pude ya matamos a uno de ellos hermoso que item tenemos tenemos hongos parece por qué dice dos y un por no entiendo qué significa eso ah ya era como hongo nivel 2 regenerate health por un minuto y no tengo más item por mientras me voy a sacar eso del menú que era con share esto como lo puedo equipar remove quick slot listo si mira es bastante distintos lo siento un poco como oxidado pero creo que es parte de lo que está programado y de lo que uno tiene que acostumbrarse si no todos dark souls 3 y blood burn power ahí queda uno y ahí hay otro primero quiero que este de acá me vea ya que se acerque otro poco falle el parry miserablemente la ventana de parry es pequeña pero más parecida a la de blood burn que la de dark souls o eso me esa impresión me dio cuando recién empecé a jugar tuve mi momento tuve un instante de parry exitoso el cual claramente no voy a mostrar ahora pero lo tuve ah y esto que es era como la posa de mis almas parece esa cuestión era yo y yo me estaba acercando para darle un golpe por la espalda que es eso aquare item glimpse of futility the glimpse of futility is nearly opaque que hace no se que hizo el mono y muchos de los items lo único que dicen compendium hay un total de cuatro shells en todo el juego creo que esa es la otra que descubrimos más adelante en la demo hay un total de cuatro shells que ofrecen distintos pros y contras donde stamina habilidades de dodge y cosas por el estilo un item que nos dice que es lo que hace es una de las cosas que puso este juego es conforme más veces utilices un item vas a saber lo que hace y como estamos en una beta no hay un google que te puede decir este hace tal cosa ahora puede haber con estas cosas pequeñas pero como es una especie de blind playthrough de jugarlo a ciegas por completo no quise googlear nada más quise venir así como alguien está hablando al lado de mi oreja así que hay alguien acá cerca oye pero como me va a llegar eso si la huella está en el piso cuando llegue a él y alguien está disparándome como con flechas de y al fondo no lo había visto el muy gallina uy bueno por aquí por ahora no no voy a tirarme con mi tercio de vida con mis dos tercios de vida esto es un honguito de recuperar vida deals poison damage over 16 seconds ok voy a perder vida por 16 segundos no me gusta entonces esto era como para arrojarlo al enemigo y no para consumirlo pero antes de consumirlo no tiene como saber cachen mi vida miren la ordinariedad de vida que tengo ahora morí no vi la trampa estaba mirando al enemigo y se abrió dos veces que rascas la trampa no se activa una vez se activa N oh que maldita weón que sucia y rastrea la trampa hay que tener mucho cuidado entonces con esto de que en adelante si las trampas van a ser permanentes uno no puede confiarse en activarlas una vez y va a haber que aprenderse los mapas con mucho cuidado por esto mismo enemigos trampas aquí por ejemplo va abajo ya sé que hay una ya sé que no tengo que acercarme más que eso porque si no me va a comer la trampa completa igual que la ronda anterior entonces tengo que ver que este buen camine nomás y él pase por la trampa se haga daño ya ya perdí un poco por algún motivo mi golpe no hizo daño ya gratis perdí la mitad de la vida mi parry llegó como 5 años después 100% culpa mía por no estar familiar un ítem nuevo inferior moonshine alcohol is still is worst possible in the worst possible conditions nos dieron chela muy bien aunque dice que esta oh mi vida dios mío perdí mucha vida con este enemigo hay hay un parry por fin que no puede concretar por algún extraño motivo full cream out curse veamos que hace la chela pierdo vida small amount of resolve ah ya resolve es lo que necesitas para hacer habilidades especiales son como mini super por así llamarlo y ese ítem que acabo de encontrar y de ingerir da un poco de resolve a cambio de perder vida y cuando estaba tan mal de vida tal vez no era la mejor opción perder resolve o sea ganar resolve wow no pensé que llegara ah hay que conocer el reach de cada ataque y los enemigos es tan cuático ese reach me sorprendió por completo si debo ser muy 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 sincero no esperaba ese nivel de ataque ya menos mal el chico se quedó quieto ah eso al lado de mi vida hay un circulito pequeño que recién tenía un un punto blanco el punto blanco es resolve estoy intentando ah ya ahí vi utilizar harden no pude la vez anterior y es porque aparentemente ahí se llenó al lado de mi vida hay un círculo de nuevo y ese círculo tiene tiene como una durabilidad tiene un brillo cuando está activado el brillo es cuando yo puedo utilizar harden ya que me golpe de nuevo para que rebote y lo matamos ya se ve decente tengo nada de vida que es esto roasted rat esta cosa creo que es un ítem para recuperar vida si wow no recupero nada ah pero es overtime buena va recuperando decentemente a un buen pace me gusta eso ratitas a mmm de campo rico veamos si puedo hacer esto mi estamina dura nada hago un par de doches y mi estamina se va al carajo oye te quedo vida en serio hizo que te golpeó dos veces el segundo golpe no conectó eso vi recién también el el rango de nuestro ataque es ínfimo como que incluso ataca menos de lo que está dibujado en pantalla eso lo encontré raro venga pa' acá muchachos ahí hay una trampa camine cómase la trampa mate ese solo muy bien me gusta cuando el enemigo es obediente toma que buen parry bueno eso es un parry por fin funcionó ahora tengo que con cuidado hay un ítem más al lado que es lo que yo deseo el hongo porque el hongo me va a recuperar la vida puedo no no tengo un agacharme como en en otros juegos y yo deseo pasar por ahí y recoger ese ítem y no puedo ya filo voy a tener que ir por otro lado a buscar otro ítem si es que lo deseo y lo deseo ya aquí hay más enemigos nunca hay de a uno así que con cuidado mientras no se vale el segundo vamos a estar mucho mejor no llegó ya bien y ahí ya recuperé mi harden bonito eso malgasté mi harden y al fallar el parry el castigo que recibí fue enorme mi vida tengo cero defensa por así decirlo ah pero tengo un honguito hermoso así que overtime oh 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 que gallina estaba esperando ah te caíste hermoso veamos si los parry funcionan contra ti no por lo menos no mi parry el parry claramente iba a funcionar si lo conectaba esa magia de que el parry conecte y funcione increíble no puede funcionar por si solo ya ese no lo voy a usar no quiero resolve a cambio sacrificar vida porque me queda muy poca vida y tenemos un chest que choreza para abrir un chest la embarró que es un baguette bueno se lo que es un baguette lo que hoy que efecto tiene the baguette offers a small boost of health ya recuperamos un poquito de vida muy poquita pero todo 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 sirve en este instante con lo mal que me ha ido con los parry y los muchos golpes que me he comido ahí wow hay dos de los grandotes necesito cargar el agro solo de uno damn y hay un mono chico más encima en el agua miren eso haciéndose el tonto wow y por acá al lado nada porque ahí estaba el mono que derrotamos hace poco quiero ver una cosa ¿podré saltar? no con el E3 no y si voy corriendo y el círculo tampoco intenté saltar con los comandos de Bloodborne y de Dark Souls y no existe por ahora un salto y esto ya ese si funciona no consume tanta estamina y puedo caer después del ataque y aplicar Harden eso está sexón pero ahora tengo que ir y capturar el agro de uno solo de a dos no 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 alguien más en algún lado alguien me habló en la oreja y no me gustó ese muchacho ya los del frente siguen disparando son los mismos que vimos recién en la base anterior ups estuve jugando de Last of Us estos días y ahí se corre con L1 entonces cuando intenté correr ahora con L1 apliqué Harden porque cambié Harden para que fuera con L1 en lugar del L2 ¿por qué? porque el L2 lo quería dejar para los parries y ese es el setting que apliqué ahora Rose Draft vamos por esas ratitas ¿dónde está? ahí está mi ratita y tengo otro item oh bien vamos por otro ¿este item qué será? explorar idems ese quiero removerlo ahí ya ese no me sirve y esto ¿qué es? you decide to reveal its effect just three more times reveal further details wow usa el item para ver qué es lo que hace recién el moonshine inferior me quitó vida a cambio de un poco de resolve ¿y este qué hace? también pero es superior moonshine ambos son la misma tontera seguramente pierdo más vida a cambio de más resolve de momento no lo necesito necesito vida va a poder llegar al instante en el que efectivamente necesite ocupar el resolve contra algún jefe o algo creo que voy a poner a este muchacho de acá ¿qué hace? oh el siguiente parry que haga va a encender en fuego a mi enemigo cuando yo conecte con el ripost que sexy nope not gonna happen volvamos a esto necesito que uno de estos dos muchachos ya ahí separó uno y solo uno ya lindo ya muchacho venga si lo estoy esperando que gallina se queda ya con el amigo huevón no puede ser tan pussy oh no no hueve fuck this shit I'm out me quitó demasiada vida ese swing ¿tengo? sí sí tengo Oye, pero no funciona el roll Estoy odiando el roll Eso es lo único que yo hasta ahora le cambiaría El long press después del double tap Al círculo No recibe muy bien el input Oh, yo todavía no aprendo a hacerlo bien No, ni parecido a Skyrim Créeme Ni parecido a Skyrim Más encima En todos los otros juegos siempre te dan la descripción De lo que hace el ítem Skyrim también hace eso Lo único que tiene parecido a Skyrim Es que en Skyrim tenéis copetes para recuperar vida Y que quede atuntado si te los tomáis Pero ahí paran todas las semejanzas con Skyrim Absolutamente nada más Ni siquiera el mecanismo de pelea En tercera persona que te ofrece Skyrim Es parecido a esto Muchacho, venga Quiero que usted pise esa trampa Así, así Muy bien Píselo de nuevo Muy bien Listo Jabated Hoy el swing Poco ortodoxo Tomó la espada Del filo Y le hizo Como golpear Con el mango Qué raro Ya pues amigo Venga Si ya me vio Ahí vienen los dos Ya Jabronis Estúpidos muchachos No te lo puedo creer Falló Pero Y aún no recibo Harden Ok No tengo más para un swing Ni para escapar Qué fue eso Qué gallina Llegaron por detrás No puede ser Lo mismo que he hecho todo el rato El hacer este efecto Demora mucho Primero es el dash Y después de que Ahí no lo hizo por ejemplo Hay que apretarlo tres veces El comando se hace con dos Pero para que funcione Hay que apretarlo con tres Eso está súper feo Eso es algo Yo creo que van a tener que Parchar muy pronto O tal vez El problema es mi computador No lo sé Si lo apreto tres veces Funciona Si le hago caso Cuando me dicen que son dos No lo hace Oh qué gallina Estoy Endurecido Por él Papi No Morí Oh qué feo Estaba targeteado Y en lugar de alejarse Giro en torno a él Qué pena Ah claro En Skyrim Te tenés que tomar primero Una chela Y después cachar Que te vas a marear En ese sentido Sí Yo creo que Igual aprendieron De los grandes Skyrim es un gran título Dark Souls Es un gran título Bueno Vos cachai Que el equipo Desarrollo de este juego Son 15 personas Bueno 15 15 buenas Haciendo todo esto Increíble Perdón 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 ¿Qué gané? ¿Qué gané? Solamente Recuperé Mil Resolve Recién llegó El grandote Llegó de la nada Y este Y este se hace Como que no me veo Ah ya el grandote Viene Sí o sí Ya Yo asumo que No va a llegar hasta acá Si no me ve Soy optimista En este momento Yo creo que se va a quedar allá Sí Se va a quedar allá Claro que sí Campeón Mira como se quedó allá Ya Con 3 hits Muere él El problema Es que El grandote Y el chico No están Agarrando agro Por separado Si me ve uno Me ve el otro Pero si Estoy solo con uno El siguiente No captura agro Voy a intentar Veitear al grande Ya Ahí llegó el grande Super Me lo voy a traer acá Donde tengo espacio Yo me imagino Que esta parte Después Simplemente Pasar corriendo Hasta los jefes No Que hay que matar A cada uno De los enemigos Upsi No llegaba Ya Unlock Porque si no Ya Verdad que son 3 No 2 Es horrible Tener que apretar 3 veces Un botón Para que haga algo Pero luego Cómo me va a llegar Ese golpe Es No sé No le voy a hablar Del reach Del juego Si el juego Está en beta Y claramente No tengo cómo Conocer El alcance De los golpes De nadie Ni los míos Ni los enemigos Puedo decir Que no me gusta Es lo único Que puedo decir Hasta el todo El juego Que me parece Injustito Voy a ver Mi vida Ah pero tengo Más ítems Solo para aumentar Mi result Necesito hongos Papi Dame tu hongo Ya Tengo que hacer Tengo que hacer Que primero Que todo Se come Esos golpes Ya po muchacho Ya ya Si 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 Ven po Ah y el picape Está justo aquí Encima Vamos al tiro Con este honguito En Ya 40 segundos O sea Regenera 40 De vida Durante O sea A lo largo De 60 segundos No es que Regenere 40 En 60 O sea Español Sebastián Español Habla Ya Venga solo Guachito Que Tengo que ir Las monedas Para el estadio Yo lo sé Cáchame Aseí Ya Ahora Hay un weón Adentro de esa casa Ya lo aprendí Así que Nos voy a ir A pelear Ase ya Tengo Mi harden Ready To be used Así que Lo usaremos El R2 Se demora Una eternidad En salir Hay que Timearlo Muy Muy Bien Ahí hay Un muchacho Y hay Un tercero Wow Cuarto Perdón Ya A estos chicos Se les puede abusar Del Model Con Ah El ítem Ya no está Los ítems No reaparecen Aunque en un chest Tiene mucho sentido Make sense Cool Esa agua que brilla Allá Me tiene cachubo La quiero La quiero La quiero Pero creo que Para allá está el jefe Me imagino Yo sé Que si vengo por aquí Acá adentro Bueno No sé Es lo que yo creo Que aquí adentro Había un jefe Así como Al pasar por estas cuestiones Que tengo 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 Special token Ya Aquí tenemos Para hablar con alguien Atems Cool Make sense Un gozo Pero antes de eso Tal vez este muchacho Me Ah no Este Oh Hacele ganar el gatito 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 Está medio en cuarentena El gatito Que queréis que diga Oh my Aren't you a rare specimen Bueno Ya sé No le voy a dar la mano Ni cagando A este personaje Me está joteando Eh Me va a darte El ingrediente secreto Leche de macho ¿Viste? ¿Por qué no me voy a ir Las huedas? No perdón My huedas Es casi Tread with merchant ¿Qué es lo que tengo? En toda mi muerte Alcanzado a recuperar Mi Ya me molé Mis ecos Cuando recupero Como el cadáver Quedo ¿Qué tengo? Tengo Ratoncitos Tengo Tengo 4006 Alcanso a comprar Cuatro ratones Esta ni siquiera La estoy usando Perdón Así que por ahora Se van a ir Todos en ratones Gimme rats ¿Y esa campana ¿Qué hacía? No alcanzaba Ojo Tenía 406 You decided to reveal Its effects Wow Gastar mil almas Para aprender A saber Para aprender Que es lo que empieza A ser un ítem Increíble So Quenching acid A rare acid Used to enhance Weapons Ah ya Este es como La resina Que le aplica En Dark Souls A las armas Para dejar las tóxicas Mesh 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 Y me tira Pisidito Quiero ver si hay algo Más por acá Nope Nope Entonces hay que volver Al camino Por donde Por el que veníamos ¿Dónde están mis ratones? Honguitos Estos son gratis Estos los voy a consumir Ahora Y acá ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer Contra esos dos gigantones Ahí Bueno No son gigantones Son más como brutos Se me ocurre Que si paso largo Puedo llegar A donde deseo ir Ya muchachos Venga Venga Uno por uno Te espero Nope No va a avanzar Voy a tener que acercarme Y si me acerco Se va a levantar el otro Son muy gallinas Increíble Que Y ya Más 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 maldita Y el rol Hizo el rol después Y el otro se paró Cevita Cevita quería un backstab Cevita no obtuvo backstab Uy Cresta Pensé que mi golpe lo iba a matar Pero pensé mal Pensé muy mal ¿Qué me dieron? Rodent No, no quiero comerme rodents Son muy OPs para comérmelo O sea Me costaron plata Esa es la cosa No es que sean OPs Es que me costaron plata Así que vamos Tengo Sí, sí tengo Necesito que se recupere Se recuperó Ahí estamos Falta el segundo A veces hace dos No hiciste dos Oh, no targeteó automático Ya lo tengo Me refiero al Al Harden No me refiero al mono Harden Aún no está Pero Estarguetea Al enemigo Por favor Juego Ya Hermoso Hermoso Me gustan las combinaciones Que se pueden ir logrando Conforme va a ir conociendo Harden Está Está sexón Recién ni siquiera supe Que decía esto El Glimpse of Wisdom Glimpse of Wisdom Lo único que dice es Como Usame y vas a saber Lo que pasa Experience Ah 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 ¿Y qué pasa si ocupo Uno de estos que gano? Eh No vi nada No habrán más honguitos Por acá No, parece que por acá Están los Los giles que disparan Con Bow and arrow Por aquí tendría que quedar uno Sí, ahí está No de honguitos No, no tiene psicotrópico Putame amigo No, no tenía mano el muchacho No sé si avanzar Uh, ¿qué fue eso? Oh, voy a morir por Por un veneno ¿Really nigga? Ni siquiera caché Qué fuego Es lo que pasó Eh, ya puh No voy a gastar esos ratones Voy a morir nomás Oye, pero El efecto del veneno Se mantiene Quedé envenenado Mucho rato Y no tengo un antídoto Tengo solo esas cosas de ahí Y las ratas no curan veneno Las ratas Solamente restauran HP Claro Y el copete No dice Porque no lo he usado Pero si este es inferior moonshine El superior moonshine Va a ser exactamente lo mismo Así que no lo pienso usar Ahí ya toqué esto Uh, the sheer audacity Intense Incide enemigos Enemies to violence From a great distance Eh, oye Pero, weón ¿Qué hago con este veneno, weón? Ya, vamos pa' allá Nomás esta vida Ya la perdimos Así que No, weón Muchas gracias, muchachos Wow, buena, Nico Te pasaste, weón Para los que vengan recién llegando Estoy probando Mortal Shell Eh, de un estudio pequeño Un Souls game Eh, cuya beta Early access Se liberó el jueves Para los top streamers De juegos Souls Tipos que hacen Challenge runs De cero hits Cero muertes Spiritron Y todo ese tipo de cosas Eh, y el día viernes Ayer recién Se liberó el público Y eso es lo que estoy probando Recién conociéndolo Adaptándome los controles Adaptándome A todas las mecánicas del juego El reach De los De los ataques De los enemigos Enterarme De que hay ciertas Mecánicas Como por ejemplo El veneno Que es persistente Y no se va Con el tiempo Y tú No tienes un antídoto Cosas así Pequeñitas Acá puedo interactuar Pero no me deja No alcanzo ni siquiera A leer lo que dice Chest is locked Ah, ya Ok Mmm Mmm Me huele a que por aquí Hay algo Que tal vez No quiera encontrar Oh Procreation Novedades Yo estoy jugando ¿Qué es esto? Awakened Sister Ginesa Mmm La que no deja Chata con cabeza Casi Esta debe ser La Firekeeper Me imagino Bonfire Mmm Muertos Bonfire Dark Souls Mmm Dámelo Toma Mami Tengo sed Claro Ella es mi Firekeeper Seek name You must discover This shell name To awaken its power No tengo nada Que hacer Pum Si no le conozco El nombre Ja Entonces no Por eso digo Que mejor avanzo A ver Yo vengo de allá Y aquí no hay Alguna otra cosa Que obtener Afuera igual Habían caminos Que no había Explorado Brilla Un nuevo shell Hermoso Tenemos un segundo shell Este es el ágil Es como Tiene un look Similar al del hunter De ¿Cómo se llama este juego? Destiny Me gusta Tengo entendido Que es más ágil Sexy ¿Cómo estuvo el valor Antigo? Rankearon Esto Ahí ya lo conseguimos Ah Esto tiene un timer De cuando responde Aparece Interesante Yo vengo de allá ¿Qué más hay acá? Este es el shell Del que veníamos Parece Sí Ah ya Pero entonces Voy a cambiarlo Para poder probar El Claro Ya Esa es la interacción Como decía Estoy recién conociendo El juego Y sus Modalidades Probablemente Probablemente después En estos otros dos Como No sé Mini tumbas Tumbas Aparezcan los otros Shell que vaya conociendo Oye Esta espada Parece que es más grande Interesante Ya Veamos Que Que logramos Ok Ah Y vienen de a dos Son todos Canarias En este juego No hay nadie Que venga de a uno Hermoso No le llega Ningún golpe Ah Tengo un dash Pero de puta madre Buweón Es aún Un gollum Y no le llegan Los golpes A gollum Hmm Gollum Está bastante Extraño Tengo menos vida Con este shell Pero tengo más agilidad Y tengo Miren Miren esa hueá Que sexy Que lindo Que lindo No sé si presentara Iframes Especiales Por sobre El otro dash O el otro roll Mejor dicho Que obtuve ¿Dónde están los espectral tokens ¿Dónde están los espectral tokens? Oh Tenemos nuevos ítems Veamos Tainted nectar Por supuesto que tengo que usarlo Por supuesto que tengo que usarlo Y Aside to quickslop Ahí está Ahí Y voy a Desasignar Ese por ahora Ese por ahora No Ese lo dejo Ya Ah Mejoraba El daño De mi siguiente ataque Tras estar endurecido Interesante Glimpse of Ficility Oh 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 Hueón Se sacó la espada Del cuerpo Y me las tiró Hijo de puta Y miren mi vida Cómete otro hongo Hueón Que si no Nos va a hacer concha Este pedazo de mierda Ups Hoy estoy girando Pero estoy atascado No me gusta eso Mal lugar Para pelear Contra ese enemigo Eh Fumémonos Una rata Pedazo de mierda El mono Que chucha Ups Todavía no tenía Harden Se demoró Un segundo más Puta El reach Que tengo Es ínfimo Demonios Que weah Me tiró la cadena Perdón la cabeza Y me infectó Que hago ahora infectado Si todavía no tengo Antídoto No he encontrado Antídoto en ningún lado Y el tiempo de infección Está girando Increíblemente lento En relación a la vida Que me consume Wow Eh Nada puedo avanzar No quiero perder Más ratones Ah Esto quiero ver Qué es lo que hace Oh What ¿Por qué querría hacer esto? Me salí del shell Pero Ah Recuperé toda mi vida Está raro el ítem Me preocupa que siempre el segundo swing Lo fallo Porque mi personaje no llega Y al fondo acá hay un muchacho Este que es el mismo Como que se saca infinitas espadas Y que recién nos causó el veneno Eso me preocupa Ya Deseo recuperar mi harden Hermoso Golpeame No 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 Uff Lo alcancé a matar Antes de que me tirara la cabeza Dame Dame un nongo Por favor Eh Poison damage Ah es el que recién me comí Y empecé yo a recibir Poison damage Por 40 segundos Claramente no quiero volver a comerlo Y no quiero que esté en mi shortcut menu Ehm Chao tú No te deseo ahí Por favor Por favor no te pongas ahí ¿Qué está haciendo ese güey? Está como comiéndose las patas Primero por la izquierda Upsi Algo había ahí Y yo choqueé como Con la puerta Como un gallina Por arrancar Ah De estos monos Que dejan la embarrada Sacándose espadas Tirando la cabeza Ya Que llegue para acá Donde tenemos espacio Para pelear No más Oh no Dos Wow Me sacó de mi shield Que abusivo el mono Todavía puedo pegarle más No 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 Ah Que gallina Weón Y morí Cache La relación en la que yo Pierdo vida Versus la relación Del tiempo A ver voy a correr nomás Para tratar de conocer Un poco más del escenario Oh ¿Qué de acá? Ese es un mini jefe Pucha Quería devolverme Después de tomar al jefe De toparme Perdón al jefe Con ese ítem Que alcance a agarrar Para que mi caparazón Con Michelle Quedará más cerca Del respawn Fallebo Bueno Demonios señorita Diablos Está Sí 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 Please Take this map Oh It's not unlike my own It reveals the way of all you Yeah Y esto Y esto Mira qué coincidencia Soy el Sip de Devantar Seek name ¿Dónde demonios Voy a encontrar Ah Tengo 0 tar Creo que es más que nada Eso ahora Weird Oh Acá había un hombito Sí 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 Uh Arma Ya Tengo como un Una picota Y un Será un cincel Me imagino Chisels Creo que decir el nombre ¿Qué hace? Ya Ahí tenemos Combinaciones Ya Ahí está La espada larga Ya Downsword Que estábamos usando Hace poco Ya Sí Estas son unas gallinas Increíble No llegué Ningún ataque Perdí la mitad Mi stamina Miren eso Oh Genial Puedo hacer Un roll out Oye Está Sí Está Sexón Está bonito No Maldito Me infectó De todos modos Sin importar Que tan rápido Lo golpeara Y lo matara Me infectó Igual What? Estuvo raro Me expulsaron Del cuerpo Me mataron Antes De que Puedo hacer Algo Tengo Sí Sí Tengo Y Sigo Envenenado A pesar De que Me expulsaron De mi Shell Que son gallinas Estos monos Vean Ok Crawl Ya ¿Qué encontré? ¿Qué encontré? ¿Qué encontré? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? Estoy Que muero Oh No alcancé A comerme La rata Oh El veneno Mierda Si ni siquiera Fueron los monos Los que me mataron Perdí mucha vida Por el veneno Y la Increible Que después de salir Del shell Y volver a entrar El cuerpo Sigue envenenado Tiene una duración Estúpida Lo que me preocupa Es que no tengo Ningún antídoto Ya Dale Vale Espérate Eh Cuando llegué a ese punto Alcancé a encontrar algo ¿No? Sí Sí Eh No Todavía No tengo El nombre De El Shell O Ya Voy a dejar que me maten Porque no tiene sentido Seguir Eh Apreté Harden Pero lamentablemente Fue muy tarde Parece No sé cómo salió En el stream Pero yo sentí Que fue Más que un salto Y un ataque Fue un teleport Esa cuestión Y Como ese golpe Me quitó de inmediato La mitad de la vida Y no tengo más ítem Para curarme Dije ¿Para qué Intentar seguir? Eh Lo que quiero llegar Es a ese ataúd A ese cofre En el que estuve En algún momento Quizás ¿Qué es lo que tenía? No alcancé a leer Cuando Ah La verdad que no se corre Con ese botón Dios mío Ya No voy a avanzar Hasta Ya Aquí estamos Ya GG ¿Y esto qué es? Consume Revenants ¿Ah? ¿Ah? ¿Eso habrá sido Como el equivalente A la carcasa? Por aquí estaba El otro jetón Recién Si Ya Al parecer La forma rápida De no ser envenenado Es arrancar Cuando él se saca La cabeza Tiene sentido ¿Qué queréis que diga? Tiene sentido Bien El Tiempo de contagio Parece que se limita Al tiempo En el que tú estás ahí Oh Oh Uuuu No fue Lo que quise hacer Tal vez No pareció No pareció No intencional Pero no fue Lo que quise hacer Demonios Creo Que estas palabras Son las que me voy a aprender De memoria En este juego ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro Ya Esto El otro muchacho Estaba acá No Si llegué No No llegué Desperdicé muchos golpes Necesito ver Cuando se empieza A sacar la cabeza Uy pero arranca Conche de tu madre Chocó Pedazo de mierda Chocó Contra esa güey de ahí Estaba así Y no hizo esto A pesar de que el dash Oh güey Ya Dick in the motherfucking eye Bueno esta güey parece el gobierno chileno Güey me culió terrible Brígido con la estupidez Que acaba de hacer Jajaja 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 Nada Morí Estoy envenenado No me voy a meter al shed No tiene sentido Tengo que reintentarlo Para llegar mejor preparado A esta zona Vamos 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 Está raro ese ataque De los monos Como que se teletransportan a ti A pesar de que yo ya estaba golpeando Al grandote Aún así Interrumpió mi ataque Y Bueno Terminó de matarme Si yo ya estaba envenenado Porque El dash anterior No tuvo efecto No pero si no fue lo que hice No Tampoco fue lo que hice Ya Por lo menos Estos monos ya mueren fácil Cuando En sexto El golpe adecuado Cuando no choco contra No me quedo pegado Contra las paredes Como el juego está nuevo No tengo Muchas horas con él No sé si soy yo El que está metiendo mal Los dedos O si el juego El que efectivamente Tiene Bullshit por kilos En este instante Tengo que estar acá Atento a la cabeza No gira No gira No gira Jajaja Mi stamina Estaba por el piso Por eso no gira en ese instante Ya Si bien Alcanzo a golpearlo Con mi barra de stamina Hasta que muera El de todos modos Se va a sacar la cabeza Antes Aquí todo el rato Estoy intentando Encontrar el primero Sin tomar en consideración A los Uff A los monos chicos Que están al lado Y él Parece que se va a quedar Al fondo Tirando espaditas No hay camino Si llega hasta acá Oh Parece que estuviera Bukeado Hola amigo Más rápido Ya Aquí es donde llegamos Envenenados Hace un rato No sé si los enemigos Miran a seguir Y Lo que fue Que agarré acá Hace un momento Lo que sea Que haya agarrado En este Permiso En este lugar Ya no está Veamos si están Mis objetos En mis pertenencias Hay una cabeza Tarnished Mask Recalls Back to Ah Ya Típico de los Souls Vuelves Como A donde está La Firekeeper En este caso Que es la hermana Genesa Pero Pierdes todos Tus Tars O Glimpses Glimpses Dice ahí ¿Cuáles son los Glimpses? No lo sé El TAR Es como Tiene dos Currencies Esta cuestión Y todavía no detecto Cuál es cuál Pero eso Ya Oh ¿Y esto? Examine a conscription Fismar gave neither blood nor body No He gave up so much more To preserve our fate Gave his living memory All that knew All that he glimpsed Sealed within eyes As it falls Open your mouth And harden your heart Receive this gift Remember what you came for Perdón What came before Ya Yo hubiera esperado Que con esto Oh Parece que estuviera buggeado Pero no No lo está Pucha Pensé que esa inscripción Me iba a dar algo Me iba a dar el nombre De mi De mi cosita Para poder empezar A suerte de nivel Uy El nombre de mi cosita Ya Ahora quedan dos monos acá Oh Pero 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 loco Empezaron a atacarme Antes de que siquiera Puedas ver Ya Esa fue una jugada Muy bullshit Loco Estaba en la animación De salir del cuarto No puede ser No puede ser que esté En la animación De salir del cuarto Cuando Ah tengo este Ah no Porque es el que es para volver Vamos bien Ya Em No puede ser que esté Con la animación Para salir del cuarto Y me empiecen a atacar Antes de que yo pueda hacer Cualquier cosa Eso es un abuso Demasiado grande Eh Mi No gustar Ya Aquí venía yo ¿Qué encontramos acá? No De estos hongos Que me causan veneno A mi No 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 Muchas gracias Ya Entonces Hacia allá Vimos el alma De acá veníamos En algún punto Nos caímos recién Eh Aquí fue No No fue acá Huh Tengo adelante Y a la izquierda Cual convendrá Vamos a la izquierda Me Me Alcanzó Jaron No Maldita gallina Bien Hermoso El ataque El ataque Con el chisel Es bueno Porque cambia Su pie de apoyo Pone el peso En el pie Atrás Y da un paso Y extiende el brazo Por completo Entonces tiene Un mejor reach Me gusta eso Está bien bueno Oh Mierda Morí Ni siquiera sé Qué pasó Oye Pero No veo Qué pasa No sé Qué está pasando Acá Recibí Dos golpes De uno de esos Monos chicos No me quitaron Tanta vida Pero fue horrible Porque Me tiraron a piso Sin Sin derecho a nada Qué acuático Eso estuvo acuático Ya Acá había uno recién Lo podré botar O me escuchará Voy a intentar avanzar Lo más lento posible No Ya Bueno Stealth Was never an option Ya Cabecita Sí, sí, sí Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Que no nos llegue Sí Sí Loco Y la cabeza O este es otro Esto Ah ya Wow Weird ¿Qué obtuve? Large bolt Veamos qué hace ¿Será un consumible O un arma? No están consumibles Shells Tengo Unknown shell Undiscovered Y unknown ¿Dónde? Hmm Hmm Oh, item Weapon equipment Oh, tengo otro arma Hermoso No This oversized bolt Waits heavily on its palm Huh ¿No? La verdad, la verdad La verdad No me tinca esa arma Lo que tengo que ver después Es cachar Donde le obtengo los nombres Estas cosas Por aquí vaya Claramente no es camino El personaje no salta Sabe caer, sí, eso sí No, no, sabe caer Sabe caerse ¿Hay alguno allá? No, está solo grabándote acá Creo Ya, veamos qué tal resulta esto Pega de a dos, el muy maldito Todavía no carga Machacar debería matarlo Hermoso Estamos Esto ya lo había abierto No sé qué tenía, porque morí en el camino De regreso Y por aquí no hay progreso El progreso ya sería por acá al lado Ajá Interesting ¿Cuántos monos saldrán a hacerme bolsa en este camino? Siento que en cada Cada vez que salgo de un área Debo aplicar Harden De inmediato Así como por si acaso El tema está en que tiene un cooldown Ahí hay un mono Oh, hay más de uno No, 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 no Ya No te lo puedo creer Había un oño y pasé cagando Por Dios, no lo puedo creer Si bien tenía la impresión de que pudiese haber un hoyo ahí Ya que había una escalera No lo vi Y si no lo veo ¿Cómo le hago al quite? Si tampoco es No, no llegué Bien, chisel Hermoso Harden Ya Pero no Podéis quedar ahí Ya Perfecto Entonces ahora Tengo que seguir como los caminos Hacia la izquierda Para llegar al punto donde estaba Y tratar de recuperar mi Lo que sea que haya tenido hasta ese punto el juego Vamos No, me quito vida Demonios Alcanzó a atacar antes Se va a sacar la cabeza Ya Casi Casi Me tiro Ciegamente a la No sé ¿Cómo se llama eso? No es un Poison Pug Pero es similar Ups Ya Misma estrategia porque No sé que tanto rato me siguen Podría pasar corriendo antes de que se active Pero no sé que tanto más adelante Me va a perseguir No sé que tan Tan grande es como el agro range Que tienen los personajes en este juego Hola No llegué No Y me están haciendo ir hacia allá Para que se despierten los otros Ya A ver veamos Hagamos una prueba Oh había algo acá Bonito Que obtuve Tainted Nectar No viene el otro Esto es pésimo Esto es pésimo Esto es pésimo Necesito que el chico se venga acá Bueno O el chico o el grande Pero los dos juntos no Ya que al estar peleando Con el uno El otro Claramente Me va a flanquear No Arranca 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 Hermoso Ya Nos fuimos Se prendió esta wea Jajaja Loco Me encontré un celular Loco Ah no Por aquí no era Vienen los Paco Vienen los Paco A ver Y si corro Que gano Llegar a algún lado Corriendo Esta vuelta Esta vida La voy a dejar de exploración Upsi No Habían solo hongos acá Este camino No era progresión Claramente Y Activé Uno de los jefes Brígidos Oh Estoy enganchado A una piedra Ya Ya Y para acá Y para acá Y para acá Gracias Ah Y ya paseo por todo ese camino Bien Upsi No 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 Por Dios Dos piso Ya Aparentemente Esa zona Es un Gran círculo Con muchos enemigos Que no necesito Derrotar Miren Miren la tan buena persona ¿Por qué no me ayudas a matar monas mejor, weón? Esto. Veamos. Entonces. Estos podrían no matarlos y pasar por acá. Con el dash. Que no hice. ¿Qué fue raro eso? Ya, hermoso. Ha sido un buen stamina. No me llegó. Eso también es hermoso. El camino. Por acá creo. Ah, pero es que este es el mismo camino de bajada que recién estaba todo donde subía, ¿o no? ¿O son cosas diferentes? Sí, porque aquí ya llegué y estaba todo cerrado. Creo no ver la progresión en este lado. Del juego. Claro, ahí está todo cerrado. Ahí no hay nada más. No, 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 no. Oh. Oh, bueno, está. Estaba intentando encontrar un camino. Quiero hacer un run de exploración solamente como el que hice recién. Para descubrir dónde está la progresión. Eh... La cual no encuentro. Yo he mantenido tu piel segura. Yo he mantenido tu piel segura. Me he mantenido. Muchas gracias, señorita. Señora. Abuela. Vieja inútil. Ya, nada más por allá. Permiso, muchachos. Entiérrese esas espadas donde usted quiera. A mí no... No quiero tener nada que ver con ellas. No me gustan. ¿Y para allá? Oh. Ah. Por fin al cabo de ver qué es lo que me hicieron. Uy. Oh. Oh. No veo absolutamente nada. Ah, me sacaron del cuerpo. Ya. Mis dashes tal vez no tuvieron el efecto que tuvieron antes. No logro pasar de los enemigos. Como sí pasaba en las rondas anteriores. Eh... Oh. Ya se me acabó el veneno. Eso está bueno. No tengo... Ah. ¿Por qué no tuve dash ahí? Eso está cerrado. De nuevo. No sube. Loco. No puedes estar estancado con una línea de 5 milímetros, güey. No puede. Wow. Weird shit happening. Oye, pero llegué a donde mismo, po. Estado. No hay... Wow. No sé dónde ir. Ahora estoy 100% perdido. Eh... Porque di la vuelta por el otro lado. Me devolví hasta este lugar. Al cual ya había estado. Este es el punto donde... Eh... Si salimos... No tenemos iframe. Estamos saliendo. Estamos atrapados en animación. Eh... Pero los enemigos sí nos pueden hacer daño. Este es un punto de bullshit. Ahí están. Esperando. Pero si salgo, yo no puedo salir de mi animación de estar parándome mientras ellos me están pegando. Creo. Oh, oh, oh. Ya, pues, muchacho. Corra. Run. Chum, 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 chum. No, me caí. Mmm... No. Morí. Esto es un gran círculo. Tal vez tengo que devolverme. No, sí, estoy seguro que la progresión tiene que estar por acá adentro. Debe haber algún camino que no estoy viendo. Y que me imposibilita avanzar. Hay una gran cantidad de monos que no debo matar. El problema está siendo en que en la vuelta pasada, todos los monos capturaron agro. Y me siguieron por una enormidad. No esperaba. Y además de eso, mis roles no funcionaban. Este, hermoso. Ese no. Ese no funcionó. Por algún motivo. Volvió a no funcionar. Por allá no hay nada. Por allá está el hoyo al que entré. Hacia allá abajo viene... Oh, oh. Viene nada más grande. De ahí me caigo. Estoy simplemente recorriendo todos los lugares por los que ya pasaba. Aquí está total y absolutamente cerrado. Está solo ese grandote con las grandes cuchillas. No hay nada más. Y acá abajo tampoco hay mucho más. Allá ya me devolví. Acá también avancé hasta este grandote. Este grandote no protege nada. No hay absolutamente nada. Hay un honquito, creo. No hay nada más. Oh. Aquí está el jefe. Huh. Huh. No, y despertó el jefe y el otro guen también me está siguiendo. Hay dos guenes siguiéndome. Y estoy estancado. No es bonito esto. Pero, eh... Encuentré el camino al jefe. Eh... First try. Veamos cómo nos va. No nos va a ir horrible porque... Esta parte yo ya la vi. Y los enemigos no tienen... No tienen daño entre ellos. Estoy haciendo un roll por si acaso. Sé que no se nota. Sé que no... Pareciera que lo estoy haciendo. Pero estoy intentando hacer un roll. Un dodge. Bueno. Ellos no tienen friendly fire. Wow, ¿qué fue eso? ¿Cómo me muto si yo estoy, eh... Oye, oye, oye. No entró al cuerpo. A ver. Primero estaba en Harden. Y me sacó del shell. Y después llego a mi shell. Y no logro entrar. Eso está raro. Ah, acordándome de esto. Hay un instante en el que el jefe final... Tú lo puedes matar, eh... Por ejemplo, con un parry. Se equivocó de canal. Don Vicente, acá... Morimos harto nomás. No vendemos cositas ricas. Ja, ja. Ah, la anécdota que estaba contando. Hay un glitch que ya se hizo conocido. La beta estuvo privada para gente selecta por una semana antes del jueves. Y el jueves en el torneo... Se popularizó un glitch que le conocen como el... Rubber Band Glitch. ¿Qué es eso? Que el último golpe que tú le das a este jefe... Lo manda como con una resortera. Como un Rubber Band. Como una onda. Disparado al infinito y desaparece. Y es muy raro. El otro día estaban en la competencia en el torneo. Y le pasó a uno de los competidores. Fue como todo gritando. ¡Weón! Le pasó el Rubber Band. Rubber Band. Todo gritando. Fue... Fue chistoso. El dato freak de los glitch del juego. Muchas gracias. Esto era por el que estaba cerrado a la izquierda. Así mal no recuerdo. No, gracias. ¿Cómo voy de estamina? Vamos bien. Vamos bien. Sí señor, voy bien. No era este. Es el siguiente. ¡Oh! Estoy... ¡Oh! 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 No despiertes, muchacho. Y no le llegué ninguno. Desperdició totalmente... Oye, pero estoy haciendo el... El... Estoy haciendo esto. Y no estoy bloqueado. ¡Wow! Estoy total y absolutamente no haciendo lo que está pasando en pantalla. Lo... El comando del dodge se me... Se me tranca. No funciona... Bueno. El dodge para empezar tiene que hacerse con un doble tap de... Del círculo. Yo normalmente tengo que apretarlo tres veces. Bueno, es un doble tap. Y el segundo debe mantenerse presionado. Yo normalmente tengo que apretarlo... Tres veces y dejarlo presionado después de eso. ¡Oh! ¡Fio! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso fue mal! Oye, ¿ya me sacaron de Michelle? ¿En qué momento perdí la... La pelotita de Michelle? No gaché. Ah, fue el jefe, ¿verdad? Pues cuando estuve haciendo los dodge recién. Hmm. 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 Ah, ya recuperé mi Harden. Ya. ¿Dónde está el feo culiao? Me tiene miedo. Yo lo sé. Es eso. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, lo veo y salgo para cualquier lado, weón. Ya. Quiero ver si le puedo baitar un ataque. ¡Oh! Eso se ve doloroso. Mucho. Muy. Doloroso. Oh, están cayendo estas lactitas. Si me como una voy a morir porque no tengo vida. Ya. Ya. Quiero un ataque. No. Cagué. Hoy fue... Fue una buena primera pelea. Considerando que recién me habían perseguido harto los otros monos. Y... No sé. Primera y media. Necesito veintear los ataques que hace. Tras veintear los ataques puedo castigar un poco, pero... Está complicado. No va a ser fácil, por lo menos, en esta pasada. Para mí. Yo sé que a estas alturas del juego se puede apredear algo. No tengo claro qué es lo que pueda apredear. Pero sé que algo puede apredear a estas alturas del juego. Esto... Vamos por aquí. Recuperemos un poco de stamina. Seguimos por acá. Vamos bien. Aquí pasamos corriendo. Bajamos. Y aquí deberíamos ir por la izquierda. ¿A dónde está? Ya. Buena. Me aprendí el camino al jefe. Lindo. Lindo pello yo. Estúpido mono te odio. Oye, pero si hice un dodge. Pedazo de mierda, weón. Me apesta esa, weá. Me apesta que no funcionen los botones, weón. Estoy... Machacando el botón. Puse el micrófono al lado para que se escuche como lo estoy machacando. Puse el control, no el micrófono. No moví el micrófono. Escuchame, que es muy poca vida. No tengo ningún ítem para... A ver. No, que estupidez acabo de hacer. Dios mío. Se me había olvidado que este era así, ecuático. Tenía... Ay, ay, ay. Dios mío. Lo que pasa cuando uno no... Cacha bien los monos. Ah, espérate. Escuché otra, weá. No me digas que... Entró el mono chico a pelear conmigo, weón. ¿Qué no me está gustando? Que se mueva toda la cámara cuando el enemigo ataca. Encuentro que es un poquito bullshit. Pero si intentan ser como realistas, además que un mono así de grande, mueve el piso si te está atacando, po, weón. Ya, po, weón. Oh, estoy haciendo el dodge, pero como si no hubiera mañana, weón. Y no lo hace. Caminé al lado del mono, weón. Y stamina tengo, eso es lo que me da rabia. Que no es un tema stamina la razón por la que no le estoy pegando... O sea, por la que no le estoy haciendo el kit. Y no es que le esté pegando, no le estoy haciendo el kit. Alguien más está al lado mío golpeándome. Oh, qué bullshit. Qué bullshit más grande. No me gustan estos controles, definitivamente. Estoy... Está incómodo el tema del control. Uy, las estalactitas le caen y no le hacen daño. Eso también está mal. Le dicen ajustarlo. Estoy haciendo dodge. Oh, el enemigo está allá arriba tratando de atacarme, weón. Oh, el control está... Uy, hiper, hiper tosco. A weón no le llegó nada. Weón. Es muy molesto pelear contra el jefe. Y que estés al lado de él y los golpes no conecten. O lo que acaba de pasar, que yo estoy girando como si no hubiera mañana. Ahora lo hace, pues, weón. Después de que se comió todos los combos en el hocico, ahora lo hace. Qué pedazo de mierda, weón. Dios mío. Está bueno el juego, ojo. No me malinterpreten. Ah, saltó de espalda. Idea mía. Saltó para adelante y salió esparado hacia atrás. ¿Dónde viene el jefe? Nada que hacer. No estuve haciendo Harden. Tal vez debería cachar bien. El problema está en que él, por lo general, hace swings completos con los dos brazos. Harden protege solo un golpe. Entonces el segundo igual podría comérmelo, por así decirle. Por llamarlo de alguna forma. Entonces tal vez debe ocupar Harden de manera ofensiva. Como lo hice cuando estuve fuera de este como mini laberinto. Quedándome, o sea, haciendo un ataque. Que termina con un salto, a ver si éste lo hace. Sí, éste lo hace. Y es súper largo. Ya, vamos. Veamos que se puede. Éste va a saltar encima. Me mueve toda la cámara. Oh. Los controles están demasiado toscos a ratos. Eso es un problema. Que deben ser así mejorar. No tienes esa fluidez que tienes, por ejemplo, en Dark Souls 3. En Bloodborne. No está en absoluto, por ningún lado. No le llegué, po, hueván. Perdí un Harden. Porque el juego no... Oye, estoy apretando la hueá de Michelle, po, muchacho. Todavía no, todavía no la toma. Se laggea demasiado el juego. No recibí Input Commands, hueván. No. Oye. ¡Así, por ejemplo. Oh, me quiqueo No, no me quiqueo, hermoso ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Le estoy pegando yo? ¿Y me llega él en serio? ¿No será mucho, Lucho? No lo sé, el mono le estaba pegando yo y me quiqueo él del cuerpo porque claramente me hizo daño, eso es lo que pasa cuando me quiquean del cuerpo, no es otra cosa Perdí la posibilidad de meter más daño Oh, weón, weón Ay, Dios mío, se viene, se viene ¿Qué fue eso, weón? ¿Tengo mi Harden? Sí, lo tengo Vamos a ver qué pasa pronto Me puse nervioso porque vi la vía que le queda, que es poquísima La estrategia está dando resultado Estoy viendo estamina, sí No te lo puedo creer, el mono no giró para donde yo le dije que girara, weón Voy a quedarme endurecido hasta que paren de caer esta juega Y si vos loco es la primera ¿Quién no mató al primer jefe de la demo al toque, weón? Miren mi video, weón Oh, Dios mío La de Narina, weón, se me fue El kokoro Muy No Vi algo rojo allá Me huele que hay un enemigo activo Voy a la progresión primero Y después veré si... Ah, no, porque aquí hablo con esta muchacha de acá y termina el demo Así que no hay nada más que hacer por el demo Open chest ¿Qué obtuve? Acquired item, solemn offering Y acquired item, golden pill La que costaba mil Y que lo único que decía era Usa este item n veces Oh Somos super cool, loco La llevamos caché en este look, weón Somos muy puteros, weón Hablemos con la hermana You killed the creature ¿No se supone que es lo que tenía que hacer? That beast down here He served as a slave As a guardian Worship unfettered Enshrined in ice Ice, ice baby He 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 That was you The perversity of living has always been its ever-changing nature Uh, interesting So Would you like another sip? Would you like another sip? Siento que voy a venir mucho mejor preparado En términos de que Uh, miren eso se ve bonito You have reached the end of the preview Edition of Mortal Shell Congratulations We hope you enjoyed your time in the game Of course, my horse Thank you for playing Let us know about your experiencing discord Ya estoy en el discord No quiero reempezarle el tiro Y si bien esto puede parecer Pucha, un stream cortito Era probar la demo Voy a volver a encuevarme ahora Porque en Santiago, Chile Está lloviendo Estuvo lloviendo durante el día Ahora está muy helado Salí a cagarme frío Solo para probar la demo Quise hacer stream mientras la probaba Llegaron varios de ustedes Se agradece un montón Fue bonito Bueno, el jefe Esta cueva la tengo que jugar con un heart rate monitor Porque la cuchara se me aceleró mucho Sobre todo cuando hay cuanta poca vida le quedaba Y cuando estábamos los dos A un golpe de morir El primero que la cagaba Perdía En ese momento Mi cuchara tiene que haber estado Lito y más allá Fue Fue muy entretenido jugar Vale, chiquillos A todos los que pasaron Tarde un sábado Así que Napo Nos estamos viendo otro día Lo voy a anunciar por redes sociales Cuando empiece más tempranito Tal vez juegue más de la demo O tal vez vuelva a Monster Hunter Ahí veremos Vale, chicos Que estén muy bien Chau chau Todos quieren ver Es lo que algún día volvería a ser El juego comienza esta vez Empieza a luchar, empieza a matar Rompe aquel peino que te cegará Empieza a cambiar, empieza a limpiar Tu cuerpo y alma que reina Todo se mueve con función No veo la vista, pobre salvación El niño que me va a hacer Los hombres Los hombres Los hombres Los hombres Gracias por ver el video.